No se puede, se enreda. Es imposible. Señores, ¿cómo están? Estamos aquí. ¿Listos? Para la prueba del pata-pata. ¿Quiénes de los... Espera, me canso. ¿Quiénes de los radiadores podrán hacer el pata-pata? Este es un juego que los reta para ver si tienen coordinación corporal. Hoy lo averiguaremos. Señoras y señores, estamos aquí con nuestro hermoso y sensual Jan. ¿Cómo está Jan? Hola, ¿cómo está? ¿Todo bien? Jan, usted... Bien. ¿Usted ha sido campeón, no, en Calle 7? Sí. ¿Cuántas veces? Una. Una, perfecto. Eso me dice que usted es un gladiador que puede hacer todo, puede hacer cualquier prueba. La verdad, sí, casi la mayoría de pruebas que han habido en Calle 7 las... Y esto de verdad es algo que lo va a retar. El pata-pata, señores. No hay coordinación nada, ¿no? ¿Usted es coordinado? Sí. A ver, vamos a verlo. Jan, en el pata-pata. Guau, ahí vemos que tiene una técnica bastante perfecta del pata-pata. Mira. Siguiente. Ay, mire, impresionante. Jan, Jan cumplió el reto pata-patero. ¿Usted sabe hacer este jueguito? Desde mis tres años creo que lo hago, el pata-pata. Soy una profesional, el pata-pata. Pata-patera. Pata-patera. Ahora sí, Josie, arranca con el pata-pata. Tres, dos, uno. Pata-pata. Challenge. Bueno. Ok. No quiero, ¿por qué no asegura? Malazo. Se venden tan bien, se venden. Ay, ¿qué? Es que no sé. Era la mejor, dice, se venden tan bien. Mejor, pero a ponerle, ¿cuántos años tengo? Veinticinco, hace veinte años. A los cero años usted hacía pata-pata. Hace veinticinco años. No quieren dar este pata-pata. Vamos, Josie, por favor. Ya, espera. Todos lo hicieron. Pero no, pues, gracias. Gracias, gracias. Ok. Ok, gracias, gracias, Josie. Gracias. Oye. Muy linda su manera de pata-pata. No sé por qué no me salió lo siento. No, está bien. La falta de costumbre, creo. Me imagino que sí, Josie. Gracias, igual por eso. Perdí la maña. Sí, no, déjalo nomás. Dejalo, vaya nomás ya. Usted compita, ¿no? No para. Señores, Brandon, el pata-pat. Tiene que hacer la puerta, ¿verdad? Es que no sabe. Es que ahora la juventud no sabe. Ahora, mira. Wow. Eso, bien. Bien. No. ¿Usted sabe lo que es esto? Una bola. ¿Ya? ¿Con una pista? Con la bola. Ok. ¿Con una pista? Sí, pues, me acuerdo que en chica ya se ha hecho esto. ¿Qué se llama? Pone la bola. Pone la bola se llama. Segunda, usted se llama Pone la bola. Pone la bola. Pata-pata se llama. Ah, esto yo me la pongo en la pierna y hago al sino, ¿eh? Exacto. Usted se la pone en la pierna. Ah, ya. A ver, vamos a ver si Cecilia puede hacer pata-pata en su vida. Pata-pata. Pata-pata. Malaza. Es que resultó siendo písima para el pata-pata. Sí, no, no sé. ¿Qué es esto, Omar? Taka-taka. ¿Perdón? ¿Taka-taka o no? El taka-taka dice. Este es un taka-taka. Para Omar es un taka-taka. ¿Y el taka-taka? No, es taka-taka. Es un pata-pata. Ah, pata-pata. Pata-pata, hermano. Te presento, pata-pata. A ver si puedes hacer un poquito... Muy bien, Omar. Impresionante. Mirá. Coordinación me encanta. Cuando un tipo es coordinado... Me rompió el micrófono. Tranquilo, papá. No tengo coordinación. No, me imagino. Aquí ya entiendo por qué estás soltero. Falta de coordinación. Ok. Pata-pata perrito. El pata-perro. Eso, hay que marcar originalidad. Originalidad. Pata-perro. Eso no, pero pata-perro, digamos. Pero no pata-perro. No pata-perro. No, no, no. Ok. Oye, no le sale nada de pata-pata. No, bueno. Malazo. ¿Practicámoslo enseguida? Vamos a dar... Así yo te enseño el baile de perro y vamos a enseñar el... Ya. Te voy a enseñar coordinación. Cómo se mueve todo. Cómo se mueve todo. Cómo se mueve todo. Cómo se mueve todo.